Es la primera vez que el artista reúne cinco figuras a tamaño natural en un mismo trabajo. Meticuloso y exigente, 20 años ha tardado en entregar esta obra, lo ha dejado reflejado en su firma. Sin embargo, el retrato está incompleto. El pintor nos reconocía hoy mismo que tiene la sensación de que se ha dejado alguna pincelada por dar. Pues hombre, esa sensación la he tenido con muchos cuadros, con este también. Hay que convivir con esa zozobra. El pintor ha trabajado sobre fotografías que le proporcionaban de la familia real imágenes escasas a su juicio. Me asfixiaba un poco en la posibilidad de no poder variarlo. Aunque nunca ha dado la espalda al cuadro. Nunca he perdido el interés por él, nunca, en ningún momento. Durante este tiempo el retrato ha sufrido varias modificaciones. Se ha cambiado de ubicación a los personajes. La infanta Cristina ha quedado finalmente junto a su hermana y no ha sido la única variación. Yo he visto a la Reina de Sofía con dos trajes diferentes, por ejemplo. A alguna de las infantas han variado sus zapatos. El siguiente reto, Felipe VI y Doña Leticia. El artista se muestra dispuesto a pintarles. De hacer unos retratos a los nuevos reyes, yo lo haré. De momento ahora toca disfrutar con esta obra.